Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo tranquilo. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo crear una lista o varias listas de reproducción en YouTube desde el celular. Hace un tiempo ya hice un video sobre cómo crear una lista o varias listas de reproducción en YouTube desde la computadora. Si desean verlo, si desean aprender, pues aquí lo van a encontrar. Bueno, esto se hace muy rápido. Entramos a la aplicación de YouTube. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, dejen su like, comenten si pudieron hacerlo, si no pudieron. Cualquier cosa díganme en los comentarios y yo les voy a ayudar. Bueno, ya estamos en YouTube. Ahora buscamos algún video, el que sea. Puede ser un video de aquí de la página principal de YouTube o un video de nuestro canal. Como ustedes lo deseen. Bueno, en este caso vamos a ver con cualquier video de YouTube. Buscamos el video que queramos. A ver, por ejemplo, yo lo voy a hacer con este. Fíjense aquí, en los tres puntitos. Pulsamos ahí. Y aquí pueden ver. Añadir a lista de reproducción. Tocamos ahí. En mi caso, aquí me aparecen mis listas creadas. En el caso de ustedes, si no tienen ninguna, pues no les va a aparecer nada. Tocamos en nueva lista. Aquí miren, en las letras azules. Le ponemos el título, el nombre, cualquier cosa. Esto es solo para la demostración. Y aquí elegimos la privacidad. Por defecto viene privada. Si queremos ponerla en pública, pulsamos ahí. Y elegimos pública. O si no, oculta. Ustedes eligen. En este caso yo la voy a dejar privada. Pulsamos en crear. Y se ha creado la lista de reproducción. Ver la lista. A ver. Ahí está, miren. Eso es todo lo que hay que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video para ayudar a más gente. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.